Cuidado con el artículo que me acabo de encontrar, ¿vale? En el diario Sport. Dice, pegar es lícito si vistes de blanco. Ahí está. Escrito por Frances J. Jimeno. Dice, ni el juzgado de instrucción número 48 de Madrid, primero, ni el comité de competición ahora, han castigado el presunto puñetazo que Fede Valverde propinó el pasado 8 de abril a Alex Baena al concluir el partido entre sus respectivos equipos en el Santiago Bernabéu. Fíjate que él mismo ya se ha dado la solución, ¿vale? Cuando hablas de presunto puñetazo, es que no sabes a ciencia cierta si ha existido tal. Por lo tanto, ¿cómo vas a hacer culpable a alguien por algo que no sabe si ha existido o no? Pregunta del millón, ¿vale? Porque simplemente diga a alguien que me ha pegado yo puedo decir, a alguien que me ha pegado un puñetazo y es mentira. Y que también se demostró que mintió, Baena, ¿no? Que mintió. Aparentemente, aparentemente, Odriozola también estaba con Valverde, pero en las cámaras no se vio Odriozola. Fue por eso. Y eso de que también que lo había confesado a la policía era mentira también, ¿eh? Pero existe un... Y es que también hay que Valverde A ver, la pregunta del millón. ¿Existe un vídeo del encuentro, del altercado? Hay vídeo donde se les ve discutiendo. Hasta ahí, discuten, ¿vale? Pero del golpe nada. No se ve agresión. ¿Vale? Ni tampoco a Odriozola. Ni a Odriozola, que según Baena estaba allí. Y lo vio todo, ¿vale? Y además, Baena también dijo que Valverde, cuando la policía le preguntó, lo admitió que la había pegado, ¿vale? También era mentira. Ah, vale. Entonces, bueno, pues ya está. Es que un poco más hay que decir. Cuando ellos hablan de presunto puñetazo, es que no saben si le han dado puñetazo o no. Entonces, ¿cómo vas a sancionar a alguien sin saberlo? Porque uno acuse a otro, entonces, pues todo el mundo estaría aquí acusándose, ¿eh? Y meterían puros injustamente a todo quisqui, ¿no? Pues simplemente con una acusación ya te vale para decir que eres culpable. Pues no. ¿Vale? Encima es que no hay ni testigos. Qué curioso que estaba ahí Baena solo y no había ni un solo compañero que lo viera. No lo vio ni un compañero la agresión. Es curioso también, ¿no? Bueno, es curioso. Entonces, me parece justo de que no sancioné a Valverde porque si no hay prueba y de paso Baena mintió, pues que se está bien. Bueno, sigo leyendo el artículo, ¿vale? Dice, resulta sorprendente que ni la justicia ordinaria, primero, ni la justicia deportiva hayan sido capaces de encontrar testigos o pruebas de la presunta agresión del centrocampista del Real Madrid durante los casi cuatro meses que han transcurrido desde que el jugador del Villarreal denunció lo sucedido en una comisaría de policía, ¿eh? Fíjate que sencillo es que si había jugadores del Villarreal por ahí eran los testigos, ¿no? No había ninguno. Pero eso ya no es culpa del Madrid, ¿vale? O sea, es que no hay ni un compañero suyo que pueda testiguar que vio el puñetazo. Según la del chiringuito, la Ana Garcés esa dijo que sí había testigos de compañeros suyos del Villarreal. Sí, sí. Y por qué no ha llegado a defenderle al juicio y decir que se presentaba como testigos, ¿eh? Lo que pasa es que en el chiringuito le gusta meter mucha mierda, como cada dos por tres inventan. No, es que me ha dicho tal jugador que no voy a decir quién es, que Vinicius ha dicho tal... Igual que la Les Silvestre aquí hablando de que en todos los vestuarios tiene información de lo que ha hecho Vinicius o ha dejado de hacer. Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Que se inventan cada dos por tres que Vinicius ha dicho tal o pascual, ¿eh? Para meter mierda. Y luego dicen que es un programa madridista y se dedican a inventar cosas sobre los jugadores del Madrid para crear mala fama a un jugador o al propio club, ¿no? Pues menos mal que son madridistas, ¿eh? Menos mal. Yo no he visto un madridista tan extraño en mi vida, ¿no? Y el Ledo Aguirre diciendo que la policía lo había denunciado. Que había visto lo que había pasado entre Baena y Valverde. Todo mentira, ¿vale? Todo mentira. Es increíble. Todo el mundo sabe que Vinicius no es del Madrid. Simplemente hacen lo que hacen para tener rating y para que los vean y ya está. Y hablen de... Claro. Los barcelonistas, tus amigos barcelonistas, tu compañero barcelonista dicen que todos que son del Madrid y del chiringuito, ¿vale? Menos mal, ¿eh? Menos mal. O sea, un programa que dicen que es del Madrid y que se inventa noticias para perjudicar al Madrid y a sus jugadores... Pues joder, ¿eh? Menudo madridismo, la verdad, ¿eh? Menudo madridismo. Sigo leyendo, señores. A ver. El resultado de esta estéril investigación deja en muy mal lugar tanto a los órganos disciplinarios de la Federación Española como a la justicia española. La lección que deja la resolución del caso es que el supuesto agresor... ¿Ves? Otra vez dicen supuesto. Es que no se atreven a decir que es agresor porque saben que no tienen cómo comprobarlo, ¿eh? Queda impune y la supuesta víctima queda ante la opinión pública como alguien sin credibilidad o al que resulta legítimo ilícito agredir. Todo dependerá del criterio que aplique el agresor o puede simplemente que pegarse alícito si vistes de blanco. A partir de ahora responder a las provocaciones con un puñetazo debería estar tolerado. Siempre y cuando... Bueno, tendría que decir presunto puñetazo otra vez, ¿no? Ahora no ha dicho presunto, ¿eh? Siempre y cuando tengas la suerte de que ninguna cámara te pille y registre la agresión, ¿eh? Esto es el ABC de la justicia, ¿vale? Esto es el ABC de la justicia y este tío se acaba de dar cuenta ahora de que si no te pillan te libras de todo, ¿vale? Y es el ABC de toda la vida, ¿vale? Hay un montón de cosas que como no hay pruebas suficientes te acabarán librando. Pero esto pasa todos los días de la vida, ¿vale? Se acaba de enterar este señor que sin pruebas no te pueden acusar o no te pueden culpabilizar, ¿eh? O por lo menos indicios, ¿vale? Por lo menos indicios indicios de que haya testigos que hayan visto, ¿vale? Y digan... No sé... O sea, aquí quieren que se acuse la palabra de uno contra la palabra del otro, ¿eh? O sea, yo te digo que tú me has pegado y tú me dices que no me has pegado se mete en un puro, ¿vale? Porque mi palabra tiene más valor que la tuya, Kevin. Pero si Odriozola era testigo porque él no fue y dijo no, sí, es verdad que le pegó y tal. Si estaba ahí. Que no estaba ahí según las cámaras. Ah, no estaba ahí. Estaba ahí. Que no, que no, que no. Es lo que te intentan decir que estaba Odriozola pero no estaba. A lo mejor han borrado a Odriozola con tecnología. No lo sé, del vídeo, ¿eh? Habrán hecho aquí, ¿eh? Con el Photoshop. Puede ser la duda. Ya sea que la tecnología está muy avanzada. En fin. Y claro, mejor hacerlo en un parking oscuro que sobre un terreno de juego rodeado de cámaras como presuntamente hizo Valverde. O sea, que estaba encima llamándole de cobarde de decir, mira, lo voy a hacer así en la oscuridad del parking que nadie me va a ver porque el ECEP no me atreva a darle un puñetazo, ¿vale? Ahí queda. Fijad la imaginación que tiene este señor, ¿eh? Y un último apunte. Me extraña mucho que ni el Comité de Competición ni el Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid hayan sido capaces de encontrar testigos suficientes para confirmar la presunta agresión. Y también me resulta muy difícil de creer que ninguna de las miles de cámaras de seguridad que hay repartidas por las instalaciones del Bernabéu recogieran el incidente. Debo ser muy mal pensado, ¿eh? Repito. Porque lo ha dicho dos veces esto, por si alguno no se enteraba, ¿eh? Puedo llegar, incluso podría entender que el Madrid no entregará todas las imágenes para defender a su jugador, ¿vale? Hiciera la 13-14, ¿eh? Pero que jugadores del Villarreal que lo han visto no salgan a defender a su jugador, eso sí que no cuela, ¿no? Si lo has visto vas a defender a tu compañero ¿o no? En fin. ¿Qué quieres? Que sean los propios jugadores del Madrid que aparezcan allí y digan, oye, que sí, que Valverde ha pegado y ninguno del Villarreal aparezca. No sé, ¿eh? Bueno, ahí quedan los lloros, ¿eh? Ahí quedan los lloros, ¿eh? Ahí quedan los lloros, señoras y señores. ¿Qué os parece? Pero vamos, que te van a seguir vendiendo que es una vergüenza, que el Madrid lo compra todo, tal, lo de siempre. Hombre, artículo... Que las pruebas son el golpe de vaina, en eso se agarran, en que te tiene un golpe y ya está. Un golpe que lo puedo hacer yo con maquillaje, así hago así con el maquillaje, pum, 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 la mujer se maquilla así de dos ojos, ¿eh? Y ya tienes un moratón, ¿vale? Luego ya es a tu casa y el moratón ha desaparecido. Como hizo Amber Heard contra Johnny Depp. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Pero, además de eso, supongamos que Vaina mintió que le pegaron. ¿Cuál sería la necesidad de Vaina de pintir un golpe? Sabrá, ¿vale? A mí que me estás contando, ¿eh? O sea, si yo me metiera en la cabeza de Vaina, pues te lo diría. Yo me pongo a pensar en qué beneficia Vaina ¿en qué beneficia Vaina fingir un golpe de Valverde? ¿En qué beneficia Vaina mentir delante de la jueza sobre lo que pasó? Porque es que mintió, que mintió, está comprobado, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, pregúntate por qué mintió al juez. Sí, pero por si el golpe, para qué, o sea, ¿cuál fue el motivo que lo conllevó al golpe? O sea, ¿por qué fingió el golpe? Esa es mi pregunta. La pregunta es, ¿por qué mintió a la jueza? Otra cosa, Vaina, es verdad que eso nunca se aclaró. Es verdad de que Vaina le dijo lo que le dijo a Valverde y por eso Valverde... Todos son especulaciones, ¿vale? Especulaciones que Valverde nunca ha dicho que sí ni que no, ¿vale? O sea, todos han sido por... No, es que el entorno tal, este me ha dicho tal, los periodistas... Pero ya vemos que los periodistas mienten más que hablan, ¿vale? Entonces, hemos estado hablando sobre un caso, especulando cosas que ni sabemos si es verdad o no y que al final lo único que se sabe es que lo que dijo el señor Baena a la jueza es mentira. Y no hay más, ¿vale? Porque está comprobado por las cámaras que lo que dijo es mentira. Entonces, tú te preguntas ¿por qué él se pondría a mentir? Pregúntaselo a él, ¿vale? ¿Por qué se tendría que inventar una cosa así? ¿O por qué mintió? Esa es la pregunta del millón, ¿eh? Que se lo pregunten a él, ¿eh? ¿Por qué es tan malintencionado? Porque si a ti verdaderamente te han pegado un puñetazo, cuentan las cosas como son, ¿vale? Porque si luego las cosas no se ven como tú las has contado, te van a quitar la razón. Si tú las cuentas como han sido, posiblemente te terminen dando la razón. Ahora, si mientes... Es como el tema de Dani Alves, ¿eh? Con el tema de la violación, ha cambiado ya cuatro o cinco veces de declaración. ¿Eso juega en su contra o no juega en su contra? Cambiar cuatro veces de declaración. Súper en contra. Claro, ¿no? Ya solamente ya se queda que ya lo último que dijo fue... Y a lo mejor no hizo nada malo. Pero si cambias tantas veces de versión... Ya dudan. Dudan de tu palabra. Claro. Estás mintiendo, ¿vale? Cuando cambias de versión es que han mentido. Entonces ya, a partir de ahí, se puede malpensar siempre. Si te ha gustado, ¿vale?